Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a cómo compartir cuestionarios de Cajú en la plataforma. Y bueno, ya que estamos usando la versión gratuita de Cajú, la ruta correcta va a ser compartirlo a través de un mensaje en la sección de noticias, que es en donde se publican las noticias a todos los estudiantes. Y es un medio de comunicación oficial y masivo, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí nuestro quiz o nuestro cuestionario, pues le vamos a dar clic. Entonces, para que entre directamente al juego como tal, le vamos a dar en la sección Challenge y aquí le vamos a poner una fecha y una hora. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Le ponemos una fecha y una hora y podemos nosotros decirles en el mensaje a los estudiantes que va a estar disponible hasta esa fecha, o sea, que esa es la fecha límite o que solamente lo van a hacer en ese día, a esa hora, si quieren que lo hagan todos juntos y vayan viendo el progreso de cómo resolver las preguntas. Ok, le vamos a dar Create. Una vez que lo creamos desde esta sección de Challenge, es muy importante que sea desde esta sección, le vamos a dar un mensaje en la plataforma. En la sección de Noticias, yo aquí voy a pegar mi liga. Ya redacté el mensaje aquí, o sea, lo pueden redactar en la plataforma. Yo lo puse aquí en un documento para tenerlo listo y dice, Estimados estudiantes, les recuerdo que esta semana realizaremos un cuestionario de Cajud. Para ello, les pido que entren en la siguiente liga, que es esta que generamos a través de la sección Challenge. Y luego dice, el cuestionario debe realizarse a más tardar el día 9 de enero a las 12 horas. Lo voy a copiar y lo voy a poner en un mensaje en las noticias de la plataforma. Me voy a Comunicación. Noticias. Le doy Nuevo Elemento. Y aquí le pongo Cuestionar un título. Cuestionario de Cajud. Publico mi mensaje. Y ya. Le doy Publicar. Esto me va a aparecer en las noticias. Noticias. Vamos a ver aquí las noticias. Ya está publicado. Y los estudiantes cuando ingresen a esta liga, lo voy a poner desde una sesión de incógnito porque estoy en mi sesión y si no, me va a meter a mi sesión. Ups, perdón. Vamos a ver a dónde nos lleva. Cuando pongo esta liga, le pongo todo el mensaje. Y nos va a llevar directamente al juego. Si lo ponen de otra manera, los va a llevar a la que ustedes crearon y va a ser más difícil. Aquí los estudiantes solo tienen que poner un nombre. Le dan OK, Go. Y ya. Empieza el juego para ellos. Ahí está. Y bueno. Aquí está el juego. Aquí está. Solo puse una pregunta. Y listo. Vamos a dar por terminado este video. Esta es la manera en cómo pueden compartir un cuestionario de Cajud en la plataforma. Espero que les haya sido de utilidad. Un dato adicional que sí quiero mencionarles es que al ser este un elemento externo, va a implicar que se califique de manera manual. Ustedes tienen que subir de manera manual a la plataforma las calificaciones de los elementos, de cualquier elemento externo, como Cajud, Socrative, Google Docs y eso. Entonces, ese es un elemento importante que tienen que tener en cuenta. No se califican directo o en automático de la plataforma, sino de manera externa. Entonces, lo tienen que tomar en cuenta, pues, por si quieren utilizarlo.